Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, amigas, niños y niñas, todo el mundo Y si, nos pusimos a tono como nos gusta a nosotros Porque somos reales, imperfectos Y porque vamos a mostrar los entretelones del gran telón Del circo, volvió el circo a Junín Y vamos a hablar en primera persona con los protagonistas ¿En dónde? En calles imperfectas La gente se está preparando, están armando todo Malabaristas, payasos, acróbatas Y vamos a buscarlos Vamos a recorrer esta hermosa carpa que ya está lista Y hablar con ellos Para llevarle la nota a ustedes Que van a estar acá Próximamente el fin de semana Disfrutando del circo Fox Vení Y ahora sí Estamos acá, adentro de la carpa Y estamos con Nico, uno de los responsables De esta magia, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Junín y alrededores? ¿Cómo están? Todo muy bien Nico, gracias por abrirnos la puerta El entretelón, como dije recién, del telón Del famoso telón Exactamente, esto es detrás de escena Lo que la gente no ve Porque la gente viene y ya está todo preparado Claro Pero la gente no ve lo que pasa durante la semana Toda la gran labor que hay Toda la labor Los ensayos, como estamos viendo Los preparativos Ahora vamos a estar también ahí con los chicos De las chicas Nico, contame un poquito Toda una vida con el circo Toda una vida Toda una vida Criado Nacido Nací en Uruguay Pero nací Nací Nada más Nací, mi mamá me tuvo allá Después criado En esto En el circo En el maravilloso mundo del circo Brindando alegría Brindando todo Todo lo de uno Todo Y tus funciones Que recién charlábamos un ratito Tras de cámara Son varias Multifacéticas Contame un poquito De lo que haces Abajo Y arriba del escenario Bueno Abajo Digamos Lo que es Fuera del horario De laburo Lo que es Jueves, viernes, domingo Es una función digamos Porque el otro también es laburo Exacto Es romper la siesta Y romper la mañana Con la propaganda Con la propaganda El que yo amo El que se escucha En el megáfono Exactamente Soy el que pasa Con la camioneta Y la gente Estoy durmiendo en la siesta Vamos arriba Contame Eso me interesa saber ¿Lo haces espontáneo en vivo O va a una grabación? No, no Va en un pendrive Porque si no No me dan a grabar Si no, claro El día de la función Queda detonado Queda detonado Eso Después, bueno Cuando se hacen Los traslados del circo Vani, vamos Hacemos los traslados del circo ¿Sí? Que es Todo lo mío Es casas rodantes Todo lo chiquito Porque después tenemos Los choferes Que son Que tienen el carnet psicofísico Todo eso La chuchería que piden Digamos, está en parte La logística también Exactamente Pero yo me encargo Todo lo chiquito Todo lo chiquito Yo me encargo Que es casas rodantes El buffet Que se despejen Que se despejen Que se diviertan Vos sos en parte Vos sos en parte El encargado del humor Y de la risa Exactamente Uno de los clavos Uno de los clavos O payaso O payaso Estamos caminando Vení Nico Acá con el mic Acercame Tomame en marcha Estos son parte De las herramientas Que pueden ver Aro Que son números de altura Bien Sí Estos son parte De la herramienta De uno De los trabajos Que van a venir Y van a presenciar Después Bueno La zanjita hecha Por el tema Del agua Esto Es la mano Más grande Que tiene el circo Con esto bajamos Lo que son Las estructuras grandes Ajá Sí Porque son muy Pero muy pesadas Con la boca Hacemos todo esto Lo que es Bajar Todo El material pesado Todo Acá contame Porque a mí me interesa Me sale la parte Del cuasi ingeniero industrial Que la gente no sabe No importa Una vieja carrera Que no Después nos dedicamos A lo artístico ¿Qué cantidad de gente De recursos humanos Se necesita Para la puesta a punto? Después seguramente A lo mejor son un poco menos Pero cuando Llegan todos acá Y tienen que hacer un armado Sí Un armado de plantas Se llamaría ¿Cuánto personal cuenta? Bueno Se cuenta con el personal Que ustedes han visto Que estaba haciendo el mantenimiento Ellos se encargan De todo lo que es mantenimiento Limpieza Si hay algo roto Las visas en el herrero Exacto Si ven algo medio complicado Chicos miren Que vamos a hacer esto A ver cómo lo solucionamos Porque hay muchos riesgos Exactamente Están ellos que son los encargados Después de ellos Todos los hombres Porque en el circo Laburamos todos los hombres Los hombres nos encargamos Toda la parte pesada Lo que es Todo el armado Y las mujeres Las sillas Le damos paquetitos De cinco sillas ¿Sí? Ellas vienen Las bajan del semi Se las alcanzamos Y ellas las van poniendo Igual hoy en día Cambio un poco Porque va a haber mujeres Que se encargan más al hombre Y laburan más Exactamente Tienen más fuerza Que yo Pero nosotros Digamos que acá El trabajo es familiar Seguimos bien Eso bueno Pero un número aproximado Que son Veinte Treinta Cincuenta Veinte Veinticinco personas Juntándonos con nosotros ¿Sí? Que viene a ser Todo el personal del circo Y la gente Que se contrata de afuera Que últimamente Lamentablemente No está viniendo Interesa ver Qué detrás de esta caja A la pelotita Esta es la parte Que a mí me gusta Los juguetes Donde yo me divierto Estos vas a ver En los payasos Me encanta Me encanta el inflable acá Esto también Estos son con los que se dan Uno Nos damos duro y pareja Por ahí se dan Se dan con gano Se sacan alguna contra bronca Claro Después acá está El gran sultán Que acá tengo a su A su A la miércoles A su A su animalito adiestrado Estaba durmiendo Estaba durmiendo Porque está fresquete Él dice que es su suegra Hay varios Que nada de decir lo mismo No le Dejémoslo para sorpresa Para cuando No, después preparativo Mirá Peluca Máscaras Vos Hay un encargado Encargada de vestuario También o no Cada uno se encarga De su vestuario propio Digamos De lo que es de payaso Nosotros elegimos Las vestimentas Nos vamos modernizando Todas Es cosa artesanal Mucho que se compra Son de cuando llegan A un lugar Yo soy un fanático De los cotillones Por ejemplo Yo estoy Es como si fuese Una juguetería Son de cuando van A una ciudad De ir A un cotillón A chusmear A ver que Que novedad hay Buscamos siempre Algo que Que le puede gustar A los chicos A la familia Después fuera de cámara Porque si no Para no vender el chivo Les recomiendo Un par de acá De Junín Que recorrido yo Si yo también Tuve un recorrido Está muy bueno Y algo en el baúl De mi auto Ay o no Marce Que ya estuvimos chequeando Siempre hay un poco De cotillón Venga Siguimos Nico Permiso Porque es media Me encanta Me interesa No se asombren Si después de este sábado No aparece Maca Shein Perfecta Que me fui de gira Con el circo de Nico Este es el camarín de hombres Me encanta Acá donde nosotros venimos Nos producimos Esta es la cocina Ahora se puede decir En parte Digamos Donde se cocina A donde se cocina Todo Porque acá está Todo el preparativo Uno entra crudo acá Y cuando sale Sale cocinado Con su maquillaje Su vestimenta Que acá pueden ver Miren lo que es esto Me encanta Vestimenta de cada chico De cada numerito Si Mientras vamos viendo Viste a mí se me van ocurriendo 14 mil preguntas Se me pasan por la cabeza Protecciones de la moto Bien Te voy haciendo solo alguna Nico De todo lo que se me cruza Una que me interesó Que es cuando venía Y cuando Y también veíamos los carros afuera Si sabés quizá Porque me decían Hace 8 años Que estás con este circo ¿Por qué Fox? ¿Y por qué? Viste muy de la argentinidad ¿Por qué tiene en su logo La bandera estadounidense? ¿Por qué? No, no es la bandera estadounidense Ah, no? Ahí va No es la bandera estadounidense Me gusta que me repiten ¿Por qué? Porque el circo es chileno Ahí está Ahí está Toma para vos Los colores que uno representa Son colores chilenos Ahí va Los dueños dueños Están en Chile Nos manejan de allá Mirá Acá están los encargados Digamos La mano derecha Que los sigue añares Ajá ¿Sí? El circo se originó Aproximadamente 34 35 años atrás ¿Sí? Se originó en Chile Se originó en Chile En un pueblito de Chile Que no me acuerdo Pero sé que es ¿Suelen hacer muchas giras Por allá también o no? Sí Dos por tres Hacemos giras Que es cuando hacemos Los eventos grandes Por ejemplo Cuando se hacen Los concursos de circo Ahí nosotros Los mejores Es como los futbolistas El PSG El Barcelona ¿Quién están? Los mejores Fue Messi Está ya Messi Acá lo mismo Nosotros cuando hacemos reuniones de circo Que hacen eventos Bueno ¿Quién es el mejor equilibrista? Fulano Y mengano Y bueno Entonces los cirqueros Hacemos votaciones Es un ambiente Digamos Y hoy en día Que deben quedar menos Lamentablemente Que se ha ido Digamos Algo que se ha ido perdiendo Como muchas Lamentablemente actividades Bueno El programa pasado Hablábamos de la actividad De las bochas Por ejemplo Se han ido cerrando Clubes Se conocen Entre todos Sí La gran mayoría sí Y hoy en día Con la ayuda de la red De estar todos en contacto Obviamente De haber camaradería De haber pica Entre otros Claro Tener el famoso El que se fue de un circo Para el otro Se cambió de camiseta Exactamente Pero Pero se conocen Digamos Hay trato Hay reuniones No sé Se me ocurre decir Una palabra Sindicato Digamos No hay sindicato No hay sindicato Porque no No nos otorga No Pero hay un compañerismo Hay compañerismo Es como Digamos Es como todo pueblo Ciudad Tenés Los que se llevan bien Y tenés Los que se llevan Para atrás Nosotros mismos ¿Sí? Por X motivos Tenés lo que se llevan Y lo que se llevan Y encontrarnos Sí Nosotros con Otra empresa de Chile Si nos encontramos Pero cuando hacemos Los concursos Claro Pero si no No Solamente que venga Un artista de allá Que se ha contratado acá Perfecto Si no No Clarísimo De todo Yo me voy a Si querés cortarme Si querés seguirme Yo me voy a disfrazar Un ratito Y ustedes No se vayan Porque ya seguimos con Nico Mostrando todo el mundo Detrás del Circo Fox Comenzaron las obras de pavimentación En el barrio Capilla de Loreto Cientos de vecinos disfrutaron de una nueva fiesta criolla En la localidad de Agustina Realizamos un operativo de seguridad y prevención En la Ruta Nacional 7 y 188 Volvimos a recorrer las plazas de la ciudad Con el programa El Mercado en tu Barrio Brindamos un curso sobre reanimación cardiopulmonar A personal policial de la Patrulla Rural Junín Lugar de oportunidades Nova Color Un mega local en España 260 Distri Dolce Fragol Venta mayorista Tenemos todos los insumos para heladerías Bares, pizzerías, cotillones Además productos descartables para comercios y eventos Helados a granel Amplia variedad Dorrego 775 Junín, Buenos Aires E-mail nest39 arroba hotmail punto com Whatsapp 2364 32 92 96 Don Osvaldo Shop de quesos y fiambres Comercializamos lácteos milk out Queso santa rosa Fiambres cañoli Cerveza barba roja Y una amplia variedad en regalería Rockies en España 245 Junín Whatsapp para pedidos 2364 59 98 21 ADG Distribuidor exclusivo de lácteos, fiambres y quesos Comercializamos y representamos a las primeras marcas del país Mayorista gastronómico Atendemos a supermercados y autoservicios Contacto al 2-3-6-4-54-54-54-54-59 City Rock, un lugar lleno de buenos momentos Amplia carta con la mejor atención Excelente música y los mejores shows en vivo City Rock Rockies en España y Newery Junín Como teniste el circo, como fue Estaba viajando, yo hace dos años que me dedico a colgarme el pelo básicamente Se había abierto la vacante, hicieron casting sobre números artísticos Y bueno, me hablé acá con los dueños del circo Y les gustó la propuesta, digamos, les mandé el video de lo que hacía y así fue que Antes te manejabas quizá más de forma independiente Como con otros artistas, haciendo más espectáculos callejero, digamos Y hasta el año pasado sí, estaba haciendo tipo producciones Estaba trabajando en el Sheraton de Pilar, bueno, algunos lugares así copados Y también hacía mucho semáforo O sea, un día me veía en el Sheraton y el otro día estaba haciendo malagra en el semáforo La vida del artista Sí, sí, la verdad que Hay que hacer un poco de todo Me gusta la diversidad también, viste Un día estaba Un lugar distinto Sí, un tiempo estuve ahí en Ezeiza Después, bueno, estuve dando vueltas por misiones todo el verano Conociendo las cataratas y eso Y bueno, ya ahora salió la oportunidad ¿En Sigo Oriundo de dónde sos? De Buenos Aires ¿Dónde te criaste? ¿En qué zona? Nací en Capital, en Lugano, 10 años, 8, 10 en Mataderos Y lo que resta de Ezeiza, digamos ¿Y cómo surgió esta parte artística, digamos? Ya desde chico estaba adentro, pues ya no puedo salir No, nada que ver, boludo, nada que ver Lo conociste más de grande Y yo arranqué a los 25 años más o menos Porque me dedicaba a la competición profesional de karate Y estaban como en una movida así De que iban a mezclar la acrobacia con las artes marciales Y qué sé yo qué Y así llegué al circo, básicamente Llegué a tela aérea A lo que era acro de piso Claro Y toda esa onda Y después de un año Empecé la carrera del UNTREF Ahí en la facultad de 3 de febrero Sí Y fueron dos años copados con buenos profes Viste que te iban dando un montón de data Y así empecé a cebarme un poco más Con el tema de los elementos del circo Conocí otros elementos Estuve como más empapado de esa onda Y después fue que, bueno Salí de viaje O sea, en ese momento me pintó el viaje Y al pasar por Chile, por ejemplo Que tiene muy buenos payasos Muy buenos malabaristas En Perú hay muy buenos bailarines En Brasil también Entonces En toda la región latinoamericana Digamos algo que se sigue Sí, sí Quizá capaz acá se perdió un poco Pero No, no se perdió nada No se perdió nada Buenísimo, me gusta eso Me gusta el optimismo Porque yo a veces Lo hablamos detrás de cámara La melancolía de decir Cosas que se están perdiendo Que la gente no Pero me gusta que No, no se perdió Y que la juventud Que hay un joven como vos Yo creo que no se perdió nada Se acerque Hace poco incluso Estuve con mi compañera En las minas de Wanda Y tipo Tuvimos una secuencia re loca En la que salimos como payasos A dar vuelta por la ciudad Y a repartir caramelo Y saumerio para los pibes Y a hacer la acrobacia Qué buena onda Porque es como que ahí No tienen otra realidad Más que vender piedras, ponele Claro Entonces desde ahí Llevar circo a esos lugares También hace que esto siga Porque esos pibes Vieron algo nuevo Que por ahí hasta ese momento No imaginaban Y esto es lo mismo Digamos De tener una carpa itinerante Que va dando vuelta Por un montón de pueblos Que por ahí Ir al cine te sale 3 lucas 4 lucas Que lo pocho Y de pronto venía acá Y te agarró una moneda Y los pibes la pasan re bien Y vos decís Che bueno vale la pena Todo lo que estamos haciendo Y que sobre todo acá Está el contacto con lo humano Porque vos lo tenés al artista ahí Ahí al lado Cara a cara Se baja Después te podés sacar una foto Podés charlar Olvidate Y ves lo humano Y lo artesanal Y ahora en esta carpa En particular Porque he estado en otro circo Pero en ninguna Por ahí tuve como un escenario Tan cuadrado Y grande Digamos Entonces puedo realizar Otro tipo de destrezas Con mi pelo Que involucran al público Porque en cierto punto Yo despego del escenario Hay un momento Que está muy bueno Que a mí me encanta Mi número Que es Yo uso como todo Unas alas O un personaje Medio de pájaro Una onda así Hombre pájaro Y hay un momento En el que me sacan las alas Entonces yo me despojo De eso Para usar todo mi cuerpo ¡Gracias! 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 Y ahí voy corriendo hacia atrás Y ya los mido a los del VIP Que están ahí en primera fila Y voy corriendo derecho Y me encanta Porque siempre se asombran Siempre se escucha como ¡Oh! ¿Viste? Se le viene el flaco De dos metros encima ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Así que eso está Está muy bueno también Mejor vendida la función Imposible No, imposible Tienen que venir al Circo Fox Bueno Muchísimas gracias Por contarnos lo tuyo Y que siga Que sigan los éxitos Que sigan creciendo Que siga sumando gente como vos Gracias Buenas tardes Nos estamos viendo Y acá estamos con Nadia Nadia Contanos un poquito Bueno Vemos que ya estás Con el atuendo y todo Ensayando con el atuendo y todo Porque para ensayar Hay que ensayar Con todo lo que uno Lo va a hacer El día de la obra Sí, sí Obvio Para probar vestuario Y todo también Sí, sí Contame un poquito De la misma manera Que le preguntaba a un anico ¿Cuál es tu función Arriba del escenario Y después abajo? Porque acá todos Tienen varias funciones Sí Arriba del escenario Bailarina Solamente bailarina Estoy con mis compañeras Hacemos las coreos Las producciones del circo Y bueno Abajo Coreógrafa También Sí Marcando a las chicas Que salga bien la función Los bailes Así que Eso ya lo venís innato Digamos Empezaste a andar En el mundo del circo O venís de estudio De baile De danza Sí Y después te acercaste O sea digamos ¿Cómo te acercaste al circo? Bueno De chiquita bailo De los cinco años Arranqué con la danza Y después ya Tipo 24 25 años Más o menos Entré al mundo del circo Ya hace siete años Van a ser más o menos En otro circo Y de ahí bueno Justo me encontré también Con el Fox Y ya estoy hace un par de años En el Fox Digamos El mundo El que se mete En el mundo del circo Es difícil digamos Es fácil de enamorarse Se conquista Es más allá Que tiene un montón de cosas Como decíamos con Nico Digamos No sé si en contra Pero que es un mundo Que va contra mano Que va viajando Que no tenés un lugar fijo Es un medio nómade Claro Pero al que lo apasiona Lo conquista Sí La verdad que sí Al principio cuesta adaptarse Por eso Por lo mismo Por los viajes Más si uno es estable Yo estuve toda mi vida estable Pero de chiquita Soñaba con viajar Conocer lugares Y justo me atrapó Esto del circo Y siempre digo No voy a volver más al circo Y siempre estoy volviendo Siete años ya Y no lo puedo dejar Y dije Ya está Me dedico al circo Me encanta El escenario La gente El público El calor de la gente El calor de la gente Es una de las cosas más lindas Y estar Digo bueno Qué mejor Estar trabajando Haciendo lo que me gusta Viajando No es una decisión fácil Pero me encanta Sí Claro Porque como decía Hay que soltar Hoy en día En términos que están muy de moda Soltar un lugar Una casa Una familia Amistades Barrio Pero bueno Lo que viene Lo que se devuelve También es muy rico La verdad que sí Y acá en Junín El público es muy cálido Nos encanta Y nos atrapó muchísimo También Tenemos artistas bailarines Ya han venido varias veces Sí Bueno Pero ya hace más de 15 años Creo que no venía el circo Y ahora tenemos bailarines Y ahora tenemos bailarines Que son de acá de Junín También Sí Se incorporaron a la empresa Bueno Buenísimo Eso también Es una parte Que no lo habíamos charlado Que el circo También es un lugar Que es un motor de trabajo Que genera trabajo Sí Que viene a una ciudad Y genera laburo Eso es bueno Sí Sí Nadie Contame Esto un poco Digamos Bueno Hace 7 años Con este circo Me decías Digamos ¿Qué es lo que Lo que quizás Digamos El momento Que más disfrutás De la obra O el momento Que más recordás Más feliz En estos 7 años Junto al circo Y bueno Hay varias cosas Primero Los números De acrobacias aéreas También aprendí Acrobacias aéreas Y bueno También me gusta mucho bailar Eso es lo que más me encanta Más feliz Y a veces estoy cansada Capaz Pero si hago algo Que a mí me gusta Que es bailar Yo bailo árabe Ahí en ese momento Las energías Las pilas Y cuando estás en el escenario Aparecen Y ves la gente Te olvidás de todo No sabes de dónde vienen Pero vienen Vienen las energías Sí, la verdad que sí Comenzaron las obras De pavimentación En el barrio Capilla de Loreto Cientos de vecinos Disfrutaron De una nueva fiesta Criolla En la localidad De Agustina Realizamos un operativo De seguridad Y prevención En la Ruta Nacional 7 Y 188 Volvimos a recorrer Las plazas De la ciudad Con el programa El Mercado En tu Barrio Brindamos un curso Sobre reanimación Cardiopulmonar A personal policial De la Patrulla Rural Junín Lugar de oportunidades Nova Color Un mega local En España 260 Distrito Dolce Fragol Venta mayorista Tenemos todos los insumos Para heladerías Bares Pizzerías Cotillones Además Productos descartables Para comercios Y eventos Helados a granel Amplia variedad Dorrego 775 Junín Buenos Aires E-mail Nest39 Arroba Hotmail Punto com Whatsapp 2364 32 92 96 Don Osvaldo Shop de quesos y fiambres Comercializamos Lácteos Milk Out Queso Santa Rosa Fiambres Cañoli Cerveza Barba Roja Y una amplia variedad En regalería Roque San Espeña 245 Junín Whatsapp Para pedidos 2364 59 98 98 21 ADG Distribuidor exclusivo de lácteos, fiambres y quesos Comercializamos y representamos a las primeras marcas del país Mayorista gastronómico Atendemos a supermercados y autoservicios Contacto al 2364 54545459 Se asustaron, vieron la cámara y se asustaron La cocina, cocina, cocina Esta es la mesa de los chicos Los que son solteros vienen, comen Se preparan Porque la gente piensa Eh, comen juntos, duermen juntos, se bañan juntos No Cada uno tiene su momento Cada uno tiene su momento Acá los chicos que son solteros Vienen, se sientan, comen acá Acá atrás del tuyo Sí, porque pintamos el piso Ah, está muy bien, está muy bien Hay que mantener Toda una despensa Que está medio asustadora Implicable, no pasa nada Heladera Porque los chicos también En estos momentos que hizo calor Los chicos precisan Su heladera, su cocina Agua mineral Digamos Entre los básicos de sus comodidades Eso es lo que te iba a decir Más allá del desorden lógico ese Bueno, que están llegando Armando y todo Eh, digamos Tratan de que todo A nadie le falte nada Eso es lo que se trata De tener todas las comodidades Como si estuviese en su casa Exacto Porque la vida Quizá distinto a lo que Hay gente que se piensa Que debe haber A lo mejor lugares Más precarizados ¿No? Como todo Como todo trabajo Como toda empresa Está el jefe Que no te da ni la hierba Y está el otro Que vos vas a la cocina Mirá Esta es la manguera Que sale de De todos los lados La manguera No tenemos carnilla corriente Porque si no Tendríamos que estar Haciendo toda la instalación Entonces tenemos los tachos Y de ahí los chicos Vienen con jarrita Para lavar los platos Bien Digamos Tratamos de brindar La mejor comida Que se pueda Tenemos el famoso Globo de la muerte Escalamos Exactamente Y esto es el detrás de escena Este es el famoso Detrás de escena Guarda Vení por acá Esto es el lado B El que no se conoce Lo que a nosotros Nos gusta mostrar Lo real Lo imperfecto Y así somos Nada estuvo planificado Hoy le caímos a Nico Así Mirá Ahí están las motos Adentro Son TTR 125 Las tres motos Son TTR 125 Vení Vení Quedate acá Con el globo De la muerte De fondo Nico Que el Nico Lo más El momento Hoy hablábamos Que fue el día De la felicidad internacional Quizá el momento No sé si más feliz O más emotivo En todos estos Casi treinta y pico años Que llevas De arriba y abajo De los circos Los momentos más felices Los momentos más lindos Los momentos más gratos Que a pesar de la situación Que estamos Va llevando El día a día La sonrisa De la gente mayor Grande Que tiene miles De problemas Le cuesta Pero sale Le cuesta Pero sale Esa es la alegría Que tenemos todo en sí Y que la gente Se siga asombrando Con lo que ve Porque todo lo que ve acá Es todo fuerza De uno Que se siga Como que Que esté abierta A la sorpresa A la fascinación Exactamente Inclusive un poco A la inocencia Claro A veces quizás sabe Lo que va a venir O puede llegar A saber un remate O de un chiste O algo Pero se siguen Dejando sorprender Claro Eso sí Eso está muy bueno Y eso es lo que Nos sorprende a nosotros Y lo que lo llena Es que sí Los aplausos nos llenan Es que como decimos Hay que comer Hay que cobrar una entrada Hay que subsistir Exactamente Pero atrás de esto Hay una pasión Es que si no hay pasión No se puede hacer Es como tú Tú si no tienes pasión Por lo que haces No, no No lo podés hacer Con el corazón Así que todo lo que Trabajamos acá Todo lo hacemos Con el corazón Por más que sea El electricista El sonidista Los que arman Desarman Todo lo hacemos Con el corazón Y bueno gente hermosa Cae el telón Del circo Cae el telón De otra nueva edición De Calles Imperfectas Un programa Un programa se nos fue Más que especial En el entretelón En el entretejido En el entretramado De una actividad Hermosa Que lleva años Y que lleva sonrisa A la gente Que tanto hacen falta Esperemos Que también ustedes Hayan tenido una sonrisa Y hayan divertido Junto a nosotros Y entretenido Con este nuevo programa Los esperamos Como cada sábado Por Canal 10 Y por Youtube Como ya saben Suscríbanse Un like Miren los programas anteriores Ya tenemos Tres meses en el lomo Y esperamos seguir Por muchos más Nos vemos Por las calles Imperfectas Departados Miren los programas Miren los programas